... Tiene la palabra la diputada Ingrid Jeter. Ahí está, muchas gracias, señor Presidente. Yo quiero tocar un tema del cual no se habló, que ayer en realidad un diputado preguntó, pero no se le dio respuesta, que es el artículo 4 de la ley que hoy estamos debatiendo. En el artículo 4, y voy a leer, sé que por reglamento no se puede leer, pero me parece importante que el pueblo a cual nosotros representamos sepa lo que dice el artículo 4, autorízase a la autoridad de aplicación a realizar todos aquellos actos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley, incluyendo sin limitación. Y ahí, dentro de los apartados A, B, C, quiero leer el C, donde dice designar instituciones y o asesores financieros para que actúen como coordinadores en la estructuración. Me hubiera gustado o me gustaría que en realidad sean los bancos públicos y los propios funcionarios públicos que tenemos los que lleven adelante esta negociación y esta reestructuración. En otro apartado en el E, dice que le estamos delegando a la autoridad competente aprobar y suscribir contratos con entidades y o asesores financieros para que presten los servicios enumerados en los incisos precedentes, previéndose para ello el pago de comisiones en condiciones de mercado. Si bien ponen un tope, que es del 0,1%, si bien se dice que se le va a dar participación a la CIGEN, la verdad que me duele que hace un mes hayamos votado una ley de solidaridad de emergencia y hoy estemos abriendo, digamos, la jugada para pagar fortunas a gente que se va a dedicar a renegociar nuestra deuda. Después también estamos delegando la facultad de aprobar y suscribir contratos con agentes fiduciarios, agentes de pago, agentes de información, agentes de custodia, agentes de registración y agencias calificadoras de riesgo o aquellos agentes que resulten necesarios tanto para las operaciones de administración de pasivos como de emisión y colocación de nuevos títulos públicos, previéndose el pago de los correspondientes honorarios y gastos en condiciones de mercado. Yo quiero dejar esto, por lo menos que la gente lo sepa. He consultado con los asesores y todos me han dicho que esto igual se puede hacer desde el Ejecutivo, incluso sin esta ley. También me han dicho que siempre se hizo, pero la verdad que yo creo que me huele a curro, les voy a confesar, o sea, creo que si somos un país que estamos en emergencia, que pedimos solidaridad, que le congelamos los sueldos a los jubilados y sin embargo nos vamos a dar estos lujos. Me parece que tenemos que cambiar esta modalidad y decir, bueno, hagamos, si no tenemos funcionarios públicos competentes para llevar adelante todas estas negociaciones y reestructuraciones, hagamos una convocatoria solidaria y estoy segura que va a haber entidades y asesores financieros que se van a prestar a dar este servicio a la Nación. Y también quiero hacer un hincapié en el artículo 5, donde dice, exímese a las operaciones comprendidas en la presente ley del pago de todos los impuestos, incluido el impuesto al valor agregado, IVA, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro que puedan aplicarse a las operaciones contempladas en la presente ley. Siempre nosotros nos excluimos. Esto es como saber que en realidad son impagables los impuestos, pero al privado le ponemos los impuestos. O sea, me parece estos dos artículos realmente muy difícil de aceptarlos, pero vamos a acompañar al proyecto en general, pero me parecía que era una obligación hacerles conocer al pueblo de la Nación Argentina que estamos, o que el Congreso en general está votando esta ley que incluye estos artículos. Muchas gracias. Gracias, diputada.